Confiscaciones a ONGs le han dejado al régimen al menos 4 millones de dólares. Además, dictadura busca lucrarse del negocio de las telecomunicaciones. Les traemos los detalles de esta y otras noticias. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias de este martes, 6 de diciembre de 2022. Los ataques del régimen de Nicaragua hacia las organizaciones a lo largo de 2022 han sido impactantes, con un total de 3.171 agresiones al cierre de noviembre. Confirmaron varios documentos presentados este martes por organizaciones de derechos humanos y civiles. La red local, plataforma nicaragüense de redes de ONGs, Popolna, Fundación del Río, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, entre otras, presentaron un conjunto de informes sobre las violaciones a la libertad de asociación cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir de 2018, año del estallido social. Del total de asociaciones que fueron eliminadas en el país, 3.106 eran organizaciones sin fines de lucro, que quedaron sin personería jurídica de manera arbitraria. La cantidad representa el 42% de las ONGs que existían en el país. Así lo definió Amaru Ruiz, de Fundación del Río. Y eso te demuestra la magnitud de esta violación a un derecho humano reconocido en la constitución política de Nicaragua y reconocido en el marco internacional de derechos humanos en el país. Denunciaron además que el régimen ha cancelado ONGs a través de leyes represivas que vienen a culminar con la demolición de la libertad de asociación. Las recientes normativas, como la 1.115 que regula a las organizaciones, han facilitado la aniquilación de manera expedita. Catherine Ramírez de Popolna advirtió que con esta acción se evidencia que el Estado de Nicaragua no ha priorizado las necesidades de los nicaragüenses. Dentro de estas organizaciones hay organizaciones nacionales, organizaciones internacionales que proporcionaban fondos de cooperación al desarrollo a los sectores más vulnerables del país y que justamente se encargaban de atender a algunos sectores como mujeres, zonas rurales, que apoyaban en algunos servicios básicos como educación, como acceso a salud. Dentro de estos mismos datos también hay asociaciones médicas que proporcionaban atención médica a un costo mucho más bajo para personas de escasos recursos en Nicaragua y que estas fueron canceladas y por lo tanto es una oportunidad y un derecho que se le arrebató a las y los nicaragüenses que lograban acceder justamente a salud o educación gracias al apoyo proporcionado desde los fondos para la cooperación. Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, informó que documentaron el caso de nueve organizaciones cerradas, ocho nacionales y una internacional, las cuales tenían entre 33 a 7 años de existencia. De las nueve, siete sufrieron allanamientos ilegales. Además, se documentaron amenazas contra miembros y directivos, por lo que al menos dos personas fueron beneficiadas con medidas cautelares de organismos de derechos humanos internacionales. Mientras tanto, el régimen sigue llenando sus arcas con las propiedades confiscadas. El cierre de estas organizaciones ha generado impactos económicos, sociales y ambientales. De igual manera, el Estado ha visto fortalecidas sus arcas en relación a cuatro millones de dólares en confiscaciones a estas nueve organizaciones y desprotegiendo a la población que han quedado en una mayor vulnerabilidad. Aproximadamente 50.000 personas anualmente se quedaron sin acceder a los servicios de primera necesidad que estaban siendo proporcionados por estas organizaciones que tenían una cobertura en más de 50 municipios en todo el país, con una especial atención en la región norte y caribe, dejando en un desempleo al menos 152 personas que integraban estas nueve organizaciones. El negocio que significan las comunicaciones en estos tiempos de los celulares, del internet, de todo lo que ya conocemos, es un tremendo negocio en cualquier país del mundo. Son empresas que nunca dejan de ganar, incluso cuando la pandemia ganaron mucho más, porque como la gente no podía salir, tenía que ir nada comunicándose. Y aquí esas empresas tienen ingresos multimillonarios. Es cierto que tienen que pagar un impuesto, pero no es una relación justa, no es una relación justa, la que tenemos. Y ahí habrá que ver con ellos, cómo se habla, para que puedan aportar más. Tanto ganan más, tanto más deben aportar por la vida de los impuestos. Esa fue la advertencia de Daniel Ortega a las empresas de telecomunicaciones en el país. El interés de Ortega de aparentemente lucrarse del negocio fue ventilado a inicios de noviembre. Las palabras del dictador, que tiene sus tentáculos en diversos sectores del país, despiertan la sospecha sobre la empresa Telecomunicaciones de Nicaragua S.A., que ahora funciona bajo el nombre de Teco Tecomunica. Se trata de una empresa que en el 2016 fue repartida en partes iguales entre la estatal Enatrel y la también estatal Instituto Costarricense de Electricidad. Una investigación del diario La Prensa indica que la solicitud de registro de marca de esta empresa se hizo en el año 2016, junto a otras cuatro, y está ofreciendo servicios de internet, televisión digital y seguridad privada, mediante sistemas de cámara, siendo la competencia de las marcas establecidas Claro y Tigo. El interés del régimen por este negocio no es de sorprender, considerando que este sector ha crecido de manera vertiginosa. La cobertura de internet es de 44.2%, lo que representa un crecimiento del 6% comparado a 2017. Esto según análisis. Tecomunica incluso está ubicada en la sede de Enatrel, lo que de acuerdo al diario confirma el vínculo directo del orteguismo en esta empresa. Tecomunica S.A., conformada por la fusión entre las empresas estatales nicaragüense y costarricense, es una millonaria sociedad. En 2015 acordaron conformarla con un capital social de 100 acciones nominativas para un total de 400 mil dólares. La prensa asegura que los datos más recientes de los informes financieros del ICE, con cierre al 31 de diciembre de 2021, indican que la utilidad y resultado integral total fue de alrededor de 144 mil dólares. Consultamos sobre el tema con el experto en marketing digital y tecnología, Manuel Díaz. Escuchemos sus comentarios. Pues más allá de la suspicacia que despierta cualquier negocio de los Ortega Murillo, que son delincuentes, criminales de deshumanidad y dictadores de un país que lo manejan como que fuera su finca, más bien la confianza la da la institución tica, porque en Costa Rica hay leyes y hay democracia y república y entonces quizás por ese lado es que esta empresa pueda ser por lo menos mínimamente seria. Lo que yo criticaría y que creo que es la preocupación de las empresas en Nicaragua es que esta nueva empresa de alguna manera va a participar con ventaja, porque Natrell tiene una infraestructura, al ser una empresa pública, que es hasta donde entiendo su naturaleza, tiene una infraestructura que los pone en ventaja. Entonces, yo pensaría que los principales preocupados son, en este momento, la competencia, claro, vivo, navega, y etcétera. Pero ellos deben ser los preocupados, pues, porque es como que de pronto, no sé, cómo funciona la gasolina, pues que las gasolineras del Estado son, obviamente, tienen cierta ventaja sobre las gasolinas privadas, con la diferencia que por lo menos las privadas, al tener oficinas o bombas en lugares privilegiados, pues el Estado está en ventaja. En este caso, ellos tienen toda la ventaja. Entonces, ahí es donde yo creería que están preocupados. Por otro lado, lo que me dice a mí es que Daniel Ortega no confía tanto en sus socios chinos y rusos, porque si confiara en ellos, no tendría necesidad de crear esta empresa. En Nicaragua hay operaciones de China y de Rusia, así abiertamente, no son para nada camufliadas, como empresas privadas, son que Putin, una empresa de Putin y una empresa de Xi Jinping está en Nicaragua, funcionando. Y él perfectamente podría haber, digamos que confiado en ellos como una alternativa, por si acaso mañana le suben los impuestos a todas las empresas de telecomunicaciones y deciden irse. Si la relación fuera buena, entonces se quedaría tranquilo con estos respaldos de China y de Rusia, pero al parecer no es así, porque se está creando la propia, con ayuda de los ticos. De todos los socios que podría tener Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Costa Rica es el que sale a, supongo que por algo será. Ya esa información de por qué con Costa Rica y no con, digamos, Venezuela o con los mismos chinos o rusos, sería ver exactamente qué ventaja da hacerlo con esa empresa tica. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. En medio de una campaña de ataques virulentos contra la gloria del béisbol nicaragüense Denis Martínez, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó a su aplanadora de diputados declarar héroe nacional al pelotero puertorriqueño Roberto Clemente. La iniciativa fue enviada con trámite de urgencia por el dictador Daniel Ortega a la Asamblea Nacional. Murillo anunció la declaración de héroe nacional a Roberto Clemente, solo una semana después que mandó a eliminar el nombre de Denis Martínez de la fachada del Estadio Nacional de Béisbol de Nicaragua. Renata Holman, hija del preso político y gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, denunció las condiciones inhumanas que padece su padre en las celdas de la dictadura de Nicaragua. En un mensaje divulgado por la campaña Nicas Libres Ya, la joven dijo que no ha podido tener ningún tipo de comunicación con su progenitor. No le ha permitido ver a un doctor ni le ha permitido recibir la atención médica especializada que necesita urgentemente. Esto es una violación a sus derechos. Les pido que se unan a nuestra causa y exijan la liberación de mi papá y de los más de 220 presos políticos de Nicaragua, cuyas vidas están en riesgo. 14 presos políticos cumplieron 13 meses en cautiverio. Donald Alvarenga, Harry Chávez, Francisco López González, Isaac Martínez, Alexis Peralta, Armando Robles, Muammar Bado, Evelyn Pinto y Nidia Barbosa conforman el grupo de opositores detenidos en la víspera de la pantomima de elecciones, denominada así por Estados Unidos y desconocida por más de 40 países de la comunidad internacional. La lista de presos políticos la completan una mujer y cuatro hombres más, cuyas identidades están bajo anonimato por razones de seguridad. Pinto, Chávez y Barbosa son tres adultos mayores presos políticos que están enfermos y sus familiares han denunciado que no han recibido la atención médica necesaria para atender sus padecimientos y que las condiciones carcelarias han empeorado su salud, por lo que han desarrollado nuevas enfermedades. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a seis años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas de 2013 al 2015. Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal II también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba artículo 66 mica. Hasta la próxima.